Con el permiso de la Presidencia. Adelante, diputada. Gracias. Compañeras, compañeros diputados, el Grupo Parlamentario del PAN votará en contra de este dictamen. No resuelve de fondo de las principales objeciones en la materia y que consiste en la desviación del debido proceso en el régimen de prevención de lavado de dinero. Al contrario, y en el uso faccioso del mismo. Es increíble que cuando México se ahoga en una crisis económica de violencia e inseguridad y podría enfrentarse aplicando de manera adecuada estos instrumentos en contra del crimen organizado, el presidente decida aplicar estos mecanismos contra los ciudadanos y opte por repartir abrazos y consideraciones a la delincuencia. Desde esta tribuna le digo al presidente y a sus aliados que el buen juez por su casa empieza. Tendría que hacer las aclaraciones del origen y destino de los recursos de su familia, de José Ramón, de Martín, de Pío, de su prima Felipa y de sus colaboradores cercanos. Las instituciones de seguridad y justicia de nuestro país cada día están más extraviadas. No quieren entender que la UIF no puede ni debe ser policía ni contar con atribuciones que por mandato constitucional sólo le corresponden al Ministerio Público. Todos hemos sido testigos de cómo la UIF ha vulnerado el debido proceso y la presunción de inocencia. Ya se está haciendo costumbre que todas las leyes se violen con recurrencia y veamos qué es lo que ha sucedido principalmente estas últimas dos semanas desde el púlpito del Palacio. El gran abuso que se ha dado de la comunicación. No es sano que se le den más armas a un solo poder. No es sano que se le den más armas al presidente. Tenemos tres poderes para equilibrarlos. Y esta es una de las pruebas que se quiere concentrar todo el poder en el Ejecutivo. Que se cese la infiltración ilegal de información de la UIF sobre los asuntos que en estricto derecho solamente le deben de poner conocimiento del Ministerio Público. Hay que decirlo claramente. Se habla mucho que la UIF, el congelamiento de cuentas. Compañeros, estudien, lean. El congelamiento de cuentas no existe en el catálogo de medidas cautelares ni en las providencias precautorias. La única facultad que tiene la UIF es el bloqueo de personas. Y les explico en qué consiste. El cuentaviente que se encuentre en este supuesto se le cancela su relación contractual y como consecuencia se le pone a disposición sus recursos. Es posible que se dé vista a la comisión de un delito. Sí, pero que lo haga el Ministerio Público con la intervención que la ley le otorga a los jueces. La Suprema Corte de Justicia ha aclarado que solamente reconoce la sustentabilidad de congelamiento cuando se trate de dar cumplimiento a una obligación contraída por un gobierno extranjero o la ejecución o resolución adoptada por un otorgamiento nacional o agrupación intergubernamental. No puede haber despropósito mayor que darle perfil ministerial a la UIF. Por otro lado, se pretende que los particulares notifiquen es reconocer que la autoridad está cediendo la parte del proceso administrativo a un tercero. Es el presidente ha dicho con insistencia que no le interesa perseguir al crimen organizado. Entonces, ¿para qué quiere esta propuesta? ¿Para afectar a contribuyentes, a opositores, a la prensa, al sector productivo nacional? Esa es su agenda. Veámoslo con claridad. No ha sido gratuito el deterioro en la calificación de credenciales de nuestro país por este tipo de legislar. Ya está calificado como régimen híbrido en democracia en nuestro país. Poco a poco perdemos democracia, pero poco a poco perdemos libertad. No perdamos la libertad con este tipo de legislación. Exigimos que se combata el crimen organizado de manera eficaz. Ante la inexistencia de estrategia, reiteramos nuestro llamado para que el gobierno cese en su persecución hacia periodistas, académicos, escritores y adversarios. Es cuanto, presidente.